Así es, porque bueno, los vecinos de distintos puntos de Rosario nos mandaron videos acerca de distintas balaceras. Uno ocurrió anoche y estamos trabajando en vivo allí con Belén Salvanía. Contanos Belén, ¿dónde estás ubicada y qué es lo que ocurrió? Bueno Sonia, estamos en la zona de Viamonte 42 Bis. Claro, ¿no? Con los vecinos que nos llaman con esta preocupación. En este caso, en este domicilio, fue una balacera anoche cerca de las 9 de la noche. En este caso se pueden ver dos impactos que han quedado registrados sobre la pared, acá muy debajo y muy pegadito a lo que es esta reja. Estamos con Jorge, que le agradecemos porque es el propietario de este domicilio. Imagínate Sonia el temor de vos estar cenando con tu familia y que te encuentres escuchando disparos en este momento. Jorge, nos contás qué fue lo que escuchaste anoche, qué pasó, bueno, cómo lo vivieron. Buen día. Hola, ¿qué tal? No, mirá, estábamos viendo televisión con mis hijas y mi señora y, bueno, escuchamos dos explosiones, no sabíamos qué eran. Y, bueno, cuando vi a los vecinos afuera me llamó la atención porque pensé que era una moto o algo y, bueno, cuando salgo vi los dos impactos ahí en la pared. Eso es básicamente lo que pasó. Jorge vino, nos decían, bueno, la policía de investigación, la policía comunitaria, un gran despliegue, ¿no? Sí, 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 sí. Pero más que eso no te puedo decir, no sé qué decirte. Estás sorprendido. Tenés tres lenitas, esto se toma con preocupación, les da temor lo que pueda pasar de acá en adelante. Sí, porque no entendemos qué fue lo que pasó. No sabemos. Lo que siempre preguntamos, ¿no? Bueno, últimamente venimos haciendo varias balaceras. ¿Hace poco que compraron la casa? ¿Puede estar relacionado alguna que haya vivido algún magistrado en este lugar? Digo, ¿alguna sospecha? Uno empieza a atar cabos, ¿no? Bueno, a medida que pasan las horas. Pero ¿alguna sospecha? ¿A priori? No, no, la verdad que no. O sea, hace poco más de un año que alquilamos acá. Así que estamos sorprendidos porque no entendemos qué fue lo que pasó. ¿Le ofreció algo la policía? ¿Alguna seguridad más cercana? Sí, 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 sí. Creo que dejaban un patrullero anoche, ¿viste? No, la verdad que la policía se portó muy bien. ¿Qué decían tus chiquitas después de escuchar esto? ¿Cómo se le explica a los pequeños? Y no, estaban asustadas, ¿viste? No se podían dormir anoche, ¿viste? Lloraban mucho. Así que, bueno, por suerte pudieron dormir. Gracias por qué. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, Sonia, vos sabés que la persona que nos llamaba para contarnos acerca de esto es el cuñado de Jorge. El cuñado de Jorge es policía, es suboficial de la comisaría cuarta. Y él, bueno, nos daba algunos detalles, ¿no? Que habían sido entre tres y cuatro tiros de vainas servidas que se encontraron en este lugar. Recién Marcelo les mostraba los disparos sobre la pared. Este domicilio, bueno, tiene tres niños que viven. Y la cocina está muy pegadita detrás de lo que es esta reja. Y otra cosa, Belén, fíjate que la casilla que vemos allí es donde está el regulador de gas. Ni más ni menos. Absolutamente. Y las balas están a centímetros de ese lugar. No es que pegaron en una ventana o en un lugar, incluso podría desatarse una tragedia o algo así. Porque ahí es donde engancha el gas y el suministro que ingresa a la vivienda. Una bala en eso puede provocar una explosión. Por supuesto. Puede provocar una explosión y estaba esto que te decía, a muy poquitos metros de la cocina, que es donde están los chicos, donde está esta familia que en este momento estaban cenando. ¿Vos sabés que otro de los datos, Sonia, que aportaron es que las balas habrían sido desde un palio, desde un vehículo negro, un palio negro o azul, que muchos de los testigos, bueno, refirieron ver ese vehículo que paró en este lugar y al menos disparó entre tres y cuatro veces. Bueno, como siempre decimos, en las próximas horas seguramente iremos teniendo más confirmaciones acerca de qué se podría tratar. Escuchábamos en los otros días una importante recompensa de parte del Ministerio de Seguridad de la provincia para todos aquellos que puedan aportar datos con este tipo de balaceras. No podemos naturalizar realmente que sucedan estas cosas. Y el barrio, bueno, tiene mucho temor. Recién lo veíamos a Jorge hablar detrás de las rejas, con miedo, con cosas que, bueno, uno en muchos de los casos, hasta que no pasan las horas, no comienza a explicarse ni a atar cabos de por qué se podría haber tratado. Bueno, afortunadamente no hay ninguno de los chicos ni de la familia que vive en este domicilio herido, pero bueno, queda el temor, por supuesto, resonando de por qué decidieron balear el frente de este domicilio. Otro frente más baleado. Bueno, Belén, muchas gracias. Completa la información. Cualquier novedad, volvemos a hacer contacto o seguimos con otros temas. Gracias. Muy bien. Hasta luego. Gracias. Gracias.